Hemos estado evaluando con la vicepresidenta ejecutiva, hemos estado evaluando con todo el equipo de la COVID-19, todo lo que tiene que ver con la situación de la COVID. Hicimos una encuesta, yo quiero dar a conocer los resultados. La encuesta la hicimos para ver la opinión de nuestro pueblo sobre el método 7 más 7 que ha sido acogido y apoyado por el pueblo y las ideas que fueron surgiendo como en el transcurso de estos días y semanas para lograr una flexibilización puntual que mejorara el sistema del 7 más 7. Tengo que decirle a todos los venezolanos y venezolanas, estamos frente a una nueva amenaza. Estamos frente a una nueva amenaza con la cepa Delta y Delta Plus. Es una cepa muy peligrosa, muy pero muy infecciosa. Hoy por hoy parece que es la cepa dominante en Europa, es la cepa dominante en los estados de mayor contaminación y letalidad en los Estados Unidos y tiende a hacerse la cepa dominante en todos Estados Unidos. Ya en Colombia, ayer reconocieron que la cepa Delta fue identificada en los casos de coronavirus. Hace un mes y medio lo tenían escondido en Colombia. Tenemos esa amenaza allí en la frontera. En Venezuela hemos descubierto dos casos de cepa Delta ya. Hemos descubierto dos casos, los dos venidos del exterior. El caso número uno, el caso de un joven deportista que llegó de Turquía, deportista del estado Miranda, y dio el PCR positivo al cepa Delta. Él tuvo contacto comprobado con 30 personas. Esas 30 personas se le hicieron las pruebas y afortunadamente dieron negativo. No se la transmitió. Este joven está recibiendo sus tratamientos inmediatos, completos, y está aislado para seguir luchando para que no se propague la cepa Delta en Venezuela. Un segundo caso de cepa Delta, una médica, una mujer profesional de la salud de 56 años, que reside en Caracas, vino del exterior también, y no ha contagiado a nadie hasta el día de hoy. Está aislada, bajo tratamientos. Así que la cepa Delta llegó por el aeropuerto de Maiketía. Y tenemos una amenaza cierta. Yo quisiera que nuestra ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en un lenguaje directo, sin mascarilla, le explique a nuestro pueblo de qué se trata la cepa Delta. ¿Por qué es la cepa más peligrosa y mortal que haya derivado del coronavirus en estos 16 meses? Buenas tardes, por favor, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, presidenta, a usted y a nuestro pueblo. Efectivamente, se identificaron dos casos en el país, dos casos importados. Es importante resaltar que estas dos personas están vacunadas, y por eso han presentado una enfermedad de tipo leve, y hemos controlado el aislamiento y el seguimiento médico en ambos casos. La cepa Delta se presentó en la India por primera vez identificada. Es 60% de mayor contagio en comparación con la variante británica, que también circula en Venezuela. La variante británica también circula en Venezuela. Sin embargo, la mayor alarma que tenemos y la alerta es por la alta propagación que está caracterizada de la variante Delta en el mundo, y que ya propuesto por la OMS y postulado de punto de vista científico y médico, va a ser la cepa de mayor, la variante de mayor dominación en el planeta. Aunque su propagación es muy rápida, la dificultad que tenemos es que la población tiene que estar vacunada en todo el mundo para disminuir la propagación de la variante. Y la preocupación que tenemos, por supuesto, es que la gente tiene que estar dispuesta a las jornadas de vacunación. En caso de algún síntoma, acudir al servicio médico, a los centros de salud sentinela, porque hasta este momento no hemos identificado la circulación comunitaria de la variante Delta en Venezuela. Sin embargo, estos dos casos ya nos ponen en alerta máxima en los estados fronterizos y en todas las ciudades del país. Estamos realizando la vigilancia genómica de muestras aleatorias a nivel nacional de forma permanente. en el IBI, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Higiene, en conjunto también con la Misión Cubana. La mayor preocupación que tenemos es que la variante Delta suelta propagación y que entonces personas con condiciones de vulnerabilidad se contagien y puedan entonces desarrollar la expresión de grave de la enfermedad. Y evidentemente es la mayor preocupación para nosotros la salud de nuestro pueblo. Por eso, nosotros tenemos un videíto. Yo quiero compartir, porque me gusta que toda la gente esté bien informada. Bien informada. Todos los venezolanos y venezolanas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Periscope, Twitter, YouTuber, todos los venezolanos y más allá, todos nuestros hermanos y hermanas que en el mundo se conectan que no estemos pendientes de esta cepa Delta. De verdad, se los digo. Viendo esta amenaza de la cepa Delta, no hay dudas en Venezuela, tenemos que mantenerla en el 7. Vamos a buscar algunas flexibilidades. ¿Verdad? En los 7 días de cuarentena, podemos mejorar la flexibilización en el sector comercio. ¿Verdad? En el sector trabajo, por ejemplo, en el sector transporte entre ciudades, ya habiendo eliminado las alcabalas, gracias a la denuncia que en la mesa de diálogo hizo el diputado opositor, José Gregorio Correa, de Acción Democrática. Yo le tomé la denuncia y actuamos. Y se había convertido en un problema, en vez de una solución y una ayuda, un problema, el poco de alcabalas. Uno para llegar de San Cristóbal a Caracas pasaba 25 alcabalas. Y muchas alcabalas se habían corrompido. Y entonces le pasaban, le pedían plata a la gente para dejarla circular, sobre todo a los transportistas de alimentos, a los transportistas de público, al transporte público, como llaman, de usuarios y usuarias. Entonces yo creo que, fíjense ustedes, mañana lunes, señora vicepresidenta, arrancan los siete días de cuarentena. Vamos a introducir importantes flexibilizaciones con autocontrol y manteniendo las medidas de seguridad, el tapabocas, las medidas de limpieza, el distanciamiento social, con algunas medidas de flexibilización en los siete días de cuarentena. Así que serían siete días de cuarentena flexibles. Las podríamos llamar a partir de hoy, pero mantenemos el 7 más 7. Ha sido la clave para controlar al nivel que tenemos el coronavirus, que nadie se confíe con el coronavirus. Hemos dicho, el coronavirus, bueno, nos tiene que llevar a una vacunación masiva. Estamos empezando la tercera etapa de la vacunación masiva. Durante julio vamos a dar pasos importantísimos. En los meses de agosto y septiembre va a haber grandes sorpresas en el avance de la vacunación masiva. Pero en silencio tienen que ser por la persecución internacional del imperialismo contra Venezuela. En silencio tienen que ser para que lo logremos bien logradito. Yo tengo aquí los datos, señora vicepresidenta, en el plan masivo de vacunación. En estos momentos tenemos 310 centros masivos de vacunación. Vamos para la apertura de 125 centros más de vacunación. A esta altura se han vacunado tres millones seiscientos doce mil cuatrocientos setenta y tres venezolanos y venezolanas. Hemos avanzado con la vacuna china, con la vacuna rusa, en fase de prueba masiva a la vacuna Abdala de Cuba y, bueno, a la espera de las vacunas de COVAX que ha prometido en el mes de julio entregar los primeros lotes de vacuna para Venezuela. Así esperamos que la COVAX entregue los primeros lotes de vacuna para Venezuela. Es clave todo el proceso de vacunación. ¿Verdad? Es clave que nosotros vayamos a ese proceso de vacunación. Hemos estado activando líneas de vacunación. ¿Verdad? Ya vamos a explicar eso, pero vamos a hacer un primer pase.